¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Reporte Universitario Televisión, el microprograma informativo de la Unidad Académica San Julián. Se desarrolló en nuestra institución el primer encuentro de la Red y Observatorio de Estudios de Educación Superior en el MERCOSUR. A continuación, el informe. La Unidad Académica San Julián nos recibe como sede anfitriona de este encuentro de la Red y Observatorio de Estudios de Educación Superior en el MERCOSUR. Quiero hacerles llegar, enviar los saludos de la doctora Sandra Casas, que lamentan no poder asistir. Y la verdad que manifestaba el interés en la actividad, no solo por lo que propone, sino también porque en estos últimos tiempos la Secretaría de Ciencia y Tecnología ha tratado de crear instrumentos que potencien el vínculo de la investigación y la articulación con otras instituciones para poder potenciar los intereses manifiestos por varios investigadores durante estos años en relación a poder no dar respuestas, sino por lo menos dar inteligibilidad a los problemas de los cuales la universidad forma parte. Para nosotros, para mí particularmente, también es la materialización de muchas preocupaciones que a veces tenemos en poder concretar acciones que manifiesten la unión de intereses, la unión de capacidades, por sobre todo, y también la unión de preocupaciones por el interés común. La idea del observatorio surge fundamentalmente por la necesidad de dar cuenta este escenario de crisis educativa dentro del sistema que está atravesando la universidad pública en Latinoamérica a partir de distintos desafíos en los cuales nos estamos insertos, tanto económicos, sociales como también culturales. Fuertes cambios que nos atraviesan. Y como decía Jorge Kuhlenmeier el año pasado, ¿por qué no pensarnos entre las universidades periféricas, las del norte y las del sur? Jujuy, Santa Cruz, y también Salta con su gran desafío en Tartagal, con el trabajo que pudimos conocer que están haciendo junto con Emiliano. Estudiantes que viven lejos, pero que tienen mucho en común, que es encontrarse en el desafío día a día de enfrentar sus sueños y sus deseos. Y ahí hay universidades públicas trabajando para que ello sea posible. Pero también el observatorio tiene el desafío de poder dar cuenta de estas transformaciones y de estas crisis pensando sus proyectos de investigación y de extensión para poder ver qué aporte se puede hacer hacia la comunidad. Nosotros en el norte argentino hemos creado una red de facultades de humanidades, de 10 facultades de humanidades, que amparándose en la declaración de Cartagena, de la anteúltima Conferencia Regional de Educación Superior, afirmaba a la educación superior como un derecho y una responsabilidad del Estado. Pero esa construcción tenía una territorialidad que la circunscribía al norte argentino. La presencia de Lucrecia interpelaba ese modo de construir ese esfuerzo y habría la necesidad de desplegar líneas de cooperación, de diálogo, de interacción, también con el sur de nuestro país. Sentimos que este observatorio se instala como una invitación a lograr que los esfuerzos se articulen y también a impedir que la configuración de las identidades regionales no sean un obstáculo para pensarnos como un sistema integral que aspira a una región que sea la de la patria grande. Les doy una cordial bienvenida a este primer encuentro del Observatorio sobre Universidad Pública en el Mercosur. Encuentro que tiene como eje de debate la función social de la universidad. Y teniendo en cuenta que estamos transitando los 100 años de la reforma universitaria como integrantes de una universidad pública, gratuita y de calidad debemos luchar para defenderla y preservarla. Y tenemos como responsabilidad mantener el legado de los reformistas del 18. Me parece muy importante este tipo de encuentros para que tengamos herramientas para poder intervenir con una política clara académica y que nos permita abordar diferentes situaciones. Quiero reconocer el trabajo de la doctora Lucrecia Sotelo y del secretario de Extensión Ariel Sarasa y toda la gente que han acompañado para que se pueda organizar este evento que para nosotros es muy importante. Por eso les vuelvo a dar la bienvenida y espero que tengan unas muy buenas jornadas. Gracias. El pasado viernes se llevó a cabo una actividad de difusión del Protocolo contra la Violencia de Género. Compartimos el siguiente informe. Bueno, celebramos en la Unidad Académica de San Julián que hayamos podido ser los primeros que presenten el Protocolo de Violencia de Género de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Un protocolo de género que fue organizado en conjunto con toda la universidad y que hoy ya forma parte de los instrumentos que tiene la UMPA para poder erradicar la violencia de género hacia las mujeres y hacia la comunidad LGBT, TTIQ. Para nosotros es muy importante formar parte de lo que son los lineamientos nacionales para las universidades nacionales en el marco del centenario de la reforma universitaria. Básicamente también para nosotros, comunidad académica, es importante porque tenemos muchas líneas de trabajo en relación a la violencia contra las mujeres y a las cuestiones de género. Así que estamos muy felices de poder haber compartido con los estudiantes este documento que para toda la UMPA pero para nuestra unidad académica es sin duda imprescindible y muy necesario. Este es un protocolo que la universidad toma en el marco como comunidad educativa, como comunidad universitaria. También dando un paso firme para que todas las otras organizaciones y la sociedad entera pueda tomar alguna característica de lo que nosotros hoy empezamos a implementar en la universidad y empiece a verse en las escuelas, en los hospitales, en los busbados, en cualquier institución y organización de nuestra ciudad y de toda la provincia protocolos, procedimientos para ir erradicando paso a paso y de manera conjunta estas situaciones que suceden en todos los ámbitos sociales. Particularmente, la universidad ha dado fuertemente este paso y como comunidad universitaria tenemos toda la potestad disciplinaria para ir erradicando estas situaciones de violencia en el marco de nuestra organización. En la unidad académica hace mucho tiempo que venimos trabajando en una línea de género en el Instituto Educación y Ciudadanía y en el Instituto de Salud y Desarrollo Sociocomunitario y hoy al encontrarnos con los estudiantes al presentar estas escalas, estos procedimientos, encontramos siempre buena recepción desde las encuestas que realizamos para ver lo que sucede con ellos en nuestra universidad hasta también la concurrencia a escuchar esta posibilidad de presentar un protocolo de género en nuestra comunidad educativa. Pertenezco, soy referente de la agrupación LGBTQ Puerto San Julián pertenecemos a una red más grande que es a nivel provincial que nace de gallego del área de diversidad de derechos humanos y bueno, trabajamos en conjunto con la UMPA y con toda aquella persona que necesiten capacitarse o tener charlas un lugar donde sentirse contenidos sacarse las dudas básicamente es eso tratamos de mejorar como sociedad empezando por uno mismo luego para el resto y acompañamos todas las iniciativas que sean cero discriminación y para mí es buenísimo o sea, yo siento un orgullo muy grande de formar parte de esto y bueno, de empezar sé que es un granito de arena que hoy estamos poniendo pero apuntamos a que sea un mar o sea, que sea toda una bahía de arena que sea un movimiento que se empiece a mover y que todos empecemos a ser parte que nos animemos que dejemos los prejuicios y empezar a formar parte a hablar a no callarse más a no agachar la cabeza a mirar siempre de frente y a vivir libremente sentirse libre en el lugar donde está en donde uno tiene que formarse, estudiar y que ese lugar sea también un lugar de contención que es sumamente importante porque por ello en muchos lugares se habla no, acá no hay discriminación no hay esto pero cuando vos vas y planteas un problema o sea, es como que también te tiran para atrás porque si vas a hablar y no te escuchan es lo mismo que no hables y esto es como una cadena se sigue en silencio se sigue en silencio y esto apunta a que empecemos a hablar que no nos callemos más Experiencias y sentires de dos alumnos de la Unidad Académica San Julián Mi nombre es Gabriel Omar Troncoso tengo 24 años soy de Puerto Deseado, Santa Cruz estoy en la carrera técnico universitario en energía Yo soy María de Salen Liendo tengo 27 años nací en Córdoba Capital y estoy cursando en estos momentos el primer año de Tecnicatura en Recursos Naturales Renovables ambientado a la acuicultura y Tecnicatura Universitaria en Minería Considero que es un impulso para el país la elegí para poder superarme personalmente y poder llegar a ser un profesional Nosotros en San Julián nos encontramos en una zona de explotación pesquera que no está desarrollada del todo y en donde el medio ambiente se ha visto muy descuidado la idea es lograr un equilibrio entre lo que es la explotación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente La potencialidad con la que se está desarrollando la parte energética la vemos en Jaramillo hay un parque eólico también que está en desarrollo y el proyecto de la represa sobre el río Santa Cruz también En la provincia de Santa Cruz se encuentra el macizo del deseado que es una de las menas más importantes de oro y plata en la Argentina Lo ideal sería que las mineras se encarguen de hacer lo que es mitigación y remediación del medio ambiente luego de hacer el cierre de mina El ideal sería desarrollar el potencial que tiene la provincia de Santa Cruz en el desarrollo energético en un futuro inmediato Esto es todo por hoy muchas gracias por su atención hasta una nueva edición de Reporte Universitario Televisión ¡Gracias!